¡Alo, alo, alo, alo! Ahora sí, ahora sí se me escucha, bro. Bienvenidos, bienvenidos chicos, entonces, a lo que es el torneo La Concha Azul de Mario Kart 8, auspiciado por Nintendo, por Wii U TM Chile, entonces. Estamos en directo ya desde Valparaíso, estamos desde Chile, mejor dicho, también. Estamos ya transmitiendo para lo que es el resto del mundo. Bienvenidos, sin Álvarez, 0987, el nick que te dejó. Bienvenidos, Demasi69, también estamos ya presentes acá en el canal. Hay un sonido de la puta, en realidad, déjame bajar un poquito acá. Espero que no se escuche tan fuerte para ustedes, que se escuche tan saturado, en realidad. Déjame ver acá mismo, desde el... Ya, a ver, calmado, 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 calmado. Rolando me dice, una de tamizales. A ver, ya vamos a entrar entonces, mira, les dejo... Adelante. Ahí sí, online. One player. Ya, estaríamos acá entonces listos para el próximo torneo, que sería, entonces, la concha azul, edición. Amigos. Ya. Ahí están las reglas, por si acaso, son 200cc, sin equipos. Todos los vehículos permitidos, no hay límites de motos o autos. Ya. Tampoco hay límites de carreras, o sea, pueden correr todo lo que quieran dentro de la hora y media que va a durar entonces la copa esta. Ya, la computadora va a ser relleno, entre comillas, va a ser difícil. Está abierta la concha entonces para lo que es carreras globales. No necesariamente tienen que tener el código, pero sí va a ayudar para la gente que no ubica el torneo por fuera, o en el listado principal. Son solamente las copas básicas, ya. No hay DLCs incluidos, sino que pueden ocupar los mismos... Pero pueden ocupar los personajes DLCs. Las carreras están limitadas, entonces solamente las 32 copas, o sea, las 32 carreras básicas del juego. Los ítems tenemos el modo solamente con los ítems potentes, ya. Para que tengan en claro eso. Todos los controles permitidos, o sea, el control este por movimiento también se puede jugar con él. Lo siguiente es no hacer el intercambio de sala, ya. Eso significa que el shuffle significa que cada 4 salas, o sea, cada 4 carreras, te va a ir rotando de sala, ya. Y eso es un poco incómodo por el tema de que las conexiones acá igual se van haciendo cada 4 carreras, ya. Y de repente te tira a la mitad de una carrera que todavía está en curso, y así. No, es complejo. Mejor dejémoslo tal como está, sin intercambiar salas. Están permitidos cualquier tipo de jugador, tanto profesional o no. El tema del puntaje aquí da lo mismo, ya. No importa si corre alguien que tenga un puntaje por allá en las nubes, como el otro que tenga por allá la nada misma. Y está abierta la copa entonces para todos, ya. Vamos a unirnos acá. Espero haber hecho, o haber coordinado bien entonces la sala. Dejen, vamos a dejar este grupo acá. Torneo, 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 torneo. Ahora está abierto, ya. Entonces nos vamos a unir en este minuto. A ver, con cual. Esto se juega con Amiibos, ya. La idea de esta versión del torneo es que se juegue con estos, con los trajes de los Mii. Ya. Así que eso pues chicos. Yo por el momento voy a elegir al traje de Pac-Man. Y eso. El traje entonces. Lo traemos. Y comenzamos entonces. A ver quién está. Está Despi. Mira, mira, mira. Ya está. Ya está el primer conectado entonces. Álvarez me dice. ¿Uno te me sale? Pero que. A ver. Vamos a salir de este grupo acá. A ver. Ojalá si Despi me pueda acompañar. Voy a seguir acá entonces a los amigos que están. Anotados. Ah, pero es que. Estoy. Ya. Sorry, sorry. Es que estoy en este minuto jugando en la sala que. O sea, en la cuenta que. No tengo a nadie en Mario Kart. Así que. Porque aquí programé la concha azul. Pero no hice el cambio de. De cuenta. Pero igual nomás voy a seguir acá. Como ven entonces. La idea. Repito. Que. Que la idea es que salgan a relucir los trajes. De los. De los mil. Ya. Y ahí estaríamos listos. Ah, dice. Rolando. Tiene. Creo que por mi parte. Good Games con Sky. ¿Qué pasó? Puta la verdad. Ya estamos con drama. Pum. Es que está. Está. Está en otra. En otra parte. Este compadre. Ahora entiendo. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Qué es lo que nos sale acá. Ya. Entonces. Vamos a comenzar. La primera carrera. De ahí. Dice. Ah. Soy Ricardo Álvarez. Estoy jugando con. Weird Remote. Estoy con mis hermanos chicos. En la pie. Seguro que hueve. Ah. Ya. Ya entiendo. Ya. Empezamos entonces. Uh. Pero. Pero. A todo esto. Entre carrera y carrera. Chiquillos. Le agradecería que también. Así como Rolando lo hace. Generalmente. Para Lini también. Que ustedes. Vayan. Avisando también. O replicando. La. La publicación. De que está. La Concha Azul. En función entonces. Que ya hemos comenzado con el stream. Estamos. Ah. Para que así seamos más corredores. Y vean. Que está. En actividad. Este canal. Uy. Viene uno. Un Volitville. Ah. Lo que tenía. Y una Concha Azul. Uy. No. 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 Ay. Vamos. 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 El Masi dice. Me pasa lo mismo. Pero con mi sobrina. Excelente. 3. ¿No? No. Que la puta madre. No. 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 Pero. ¿Qué? 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 No. Oye. Que no. Vamos. Vamos. Ya. Sexto lugar. Jajaja. 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 Álvaro nos dice. Hola Timmy. O sea. Ricardo Álvarez nos dice. Hola Timmy. Ah. Dice. No sé si será idea mía. Pero creo que otra vez está el desfase del mal. Mira. Eso puede ser cierto en realidad. Es que. Dame un segundo. Ah. Yo sé que se llama Isaac. A ver. ¿Qué onda? Mira. Llegó alguien más acá. Isaac. Ah. Y Ricardo. Muy bien. Ahí está. Con razón no te encontrábamos. Llegaste con el. Con el. Binding of Isaac. El. Por el. Por el juego del. Del mono llorón. De la guagua que supuestamente todavía no sale. Dije que chucho me tiene. ¿Dónde está hablando sol? Jajaja. Llegamos a la siguiente carrera. Por ahora chicos. Estoy también grabando en paralelo. El. 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 Este. Tomeo. Y mediante. Bueno. Por otra captura ahora. Y estamos. Entonces vamos a subir este. Esta misma transmisión. La vamos a subir después. Para YouTube. Para que ustedes la puedan ver. En HD. Lo que sí. No. Obviamente no van a estar insertos. Sus. Sus comentarios. Porque esto ocurre nada más que. Por ahora. Está ocurriendo nada más que en Twitch. ¿Ya? Así que. Ay. Ay. No. What the fuck. Ya buscaré el modo de poder. Entonces hacer que las transmisiones. Que por ahora tengo suspendidas en YouTube. Vuelvan a hacer. Como normalmente eran a Yaku. Pero. Estoy tratando de hacerlo. Lo más. Bonito posible. Acá. Estoy tratando de darle mi mejor empuje al canal de Twitch. ¿Ya? Necesito. Que este canal sea. Entonces el principal ahora. Porque este no da dramas. De ningún tipo. Con los juegos. Para poder. Interactuar con ustedes. A ver. ¿Alguien con estrella en este momento? No. Bien. 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 Vamos terceros todavía. Vamos. Mira el maldito Rolo. Como se va. Se va. Se va. Se va. Vamos. Vamos. Excelente. Ahora llegué a Católica. El árbol dice. Me saqué las chuchas Ricardo. ya muy bien voy a revisar en este minuto también acá como se ve el ah el chiro un chiro ya es tu bebé ya estamos acá abriendo entonces lo que es la transmisión a ver que es lo que ocurre a ver que sucede y estaríamos entonces ya la siguiente carrera entonces el aeropuerto por mi parte vamos viendo a quien más sonió Rolando dice ya mi hermano se durmió ya tiene me voy a meter en el Skype weina ya a ver sabes que me falta si replicar un poco más el juego en las páginas o sea el streaming estoy tratando de arreglar el volumen también el sonido y aquí por si no es ahora mira una estrella una estrella wey mira maldito pasa que desgraciado que desgraciado voy a ver voy a esperar a que esté en su mejor momento no no lleva bala lleva bala lleva bala y todavía la lleva la lleva la lleva la lleva que se otra vez hay problemas con Twitch ya mira voy a hacer una pequeña pasa entonces terminando la carrera y voy a volver a restaurarlo mejor ya porque voy a bajar la cantidad de cuadros por segundo para que no haya más problemas ya 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 ganar no Ya, ahora sí, espero que vaya mejor que Nante Ahora sí estamos de vuelta, cualquier cosa, problema o algo así me avisan chiquillos Que es la única manera que tengo de poder saber si es que tienen todos problemas o no Así que, oh mierda, mierda, mierda Lo único sí que es sacrificar Ah, no Ya Uy, otra estrella más Puta, puta Mírala, voy a No, no, chico, ese problema de que se haya caído ahora la transmisión, eso fui yo Ya, eh Que para poder cambiar las configuraciones de la transmisión tengo que cortar la misma para poder No, 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 vamos Puta madre Bueno, no saqué nada Buena, llegó el Peter también Buena Pedro, ¿cómo estamos? Ya, pues era Ya, a ver, a ver, a ver Eh... La que tiene que salir por... En este minuto, denme un segundo que estoy configurando la transmisión acá O sea, los avisos en los diferentes grupos Ya, eh... Ya, a ver Ya, a ver, a ver, a ver Y en... Compartiendo el grupo Torneo, Mario Kart, Chile Ahí está Ahí está Maldición No empezó la carrera ¡Mierda! Puta, quedé más atrás que la cresta No me había fijado que había empezado esta mierda ¡Ah, pocolón! Puta, esto va a no tener... Moderadores o algo así ¡Tomen! ¡Sufren! ¡Sufren! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Todavía seguimos adelantando ¡Vamos! Todavía la podemos hacer ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No! ¡Vamos! Ya Quinto lugar Hacer doceavo Puta, era lo mejor Bueno, será El Despi va liderando entonces La tabla de puntaje En este minuto En esta sala, por lo menos El Álvarez me dice Tiene mi gato Te romperá tu bien ¡Oh! Y ahí estamos ¿Qué le pasó a Rolando entonces? ¿Que se bajó de la carrera? Vicente contra la falta de faltabilidad Me dice... ¡Ah! Axol... Axol... De Carlos Silva me había preguntado si podía entrar sin amigos, ya igual Parece que... Bueno, la idea era que entraran con los trajes de los amigos acá a la pista, pero no todo A ver, a todo esto voy a echarle una mirada. Rolando en este minuto... O sea, Rolando Bueno, Rolando estaba con el amigo Vamos viendo los demás Con el computador Vamos... ¡Oh! Ya, bacán ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No me puede saltar a Ipoque! ¡Caso madre! ¡Ay! ¡Está muriendo! ¡No! ¡Ah! Calcule mal la hueá ¡Tercero, cuarto, quinto! ¡No! ¡Me pasaron en la última! ¡Para variarla! ¡No! ¡Hagan la llamada! ¡La llamada! Dice... Rolando, entonces... ¡Ya voy! ¡Ura! ¡Cómo bajé, weón! Un segundo, estoy haciendo acá... Abriendo el Skype, entonces... Y ahí llegó Rolando de nuevo Tiene que haberse caído recién Ehm... Vamos viendo... Decay Jungle... Ehm... Mario Kart 6... ¡No! Otra... Ya... ¡Ah! Ya... Salió, entonces... El castillo... La pista esta... No me acuerdo como se llama... Felipe, pobre, sin DLC... jajajaja todos se acuerdan de felipe ween ya voy a llamar entonces a los chicos a ver a la mierda jajaja onssssssssssssssssssssssssssssstsssssss ¡No, no, no! Voy cortando camino por acá, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya! Será. Cuarto. ¡No! Algo es algo. Ya, a ver ahora. Rolando... Atemptato que voy a llamar. Ah, en la otra carrera me salí yo, dice. Tuve un pequeño problema. Que mal. Yo quiero a Yone Eta, en serio. Eh, más tarde a lo mejor vamos a estar disponibles para ver el... el streaming. ¡Buena, buena! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién aquí? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Abrega el...? ¿Cómo? Acá se te escucha fuerte y claro. Ah, ya, buena. ¿Se agrega al... al Chiro, po? ¡Chucha! Bájala a tu tele, sí. Ah, sí, sí. Que la tenía en... en mute. Eh, mira, es que el único que está... a ver, el Chiro es... eh... ¡Pyron! ... ¿Cuál? ¡Pyron! Deja... ah ya, déjame buscarlo acá, es que... no lo veo conectado. Yo no lo tengo agregado Agrega al máximo Tampoco esta conectado El pavlini tampoco esta Son de cartón Que me hay que decir el feño No, el feño esta en una fruta Y el pavlini que le andaba tocando el violino en pie Jajaja Puedo de la pavlini Si bueno Puedo de la pavlini Puedo de la pavlini Agh Que asia Voy como a los géneros ¿Enterrar? Jajaja No, es la buena Hay que se meta el El mas se da el escape Pud Pud Tiro las Ah pero puta madre Hoy el amigo que da primero va como bala wey Ha llegado Ha llegado en top En deficiado Mierda Se pi**** Ahora si te vas a�oux No hay que caer Salve Listo, llegué, exitísimo ¿Aquí va fuerte? Ahí está, el Masi me pide que le mande un saludo al gato, al gato Misifu ¿A que qué wey? Que le mande un saludo a su gato Ahí le mande un saludo al gato Misifu Si nos está viendo El Álvarez dice Rolo Guliado Ni el feño a ese weón quedó primero, please El despido weón dio a 120 puntos ¡Ya! Lo ha comotivado para jugar ¿Cierto? ¿Ni el feño weón? No weón El Chiro dice que no estamos riendo de su nombre Flight Si Jajajajaja El hermano del Sunbricks y a ver el si puedo agregar a este güey puta calmado va a vi bueno espera va a liberar un poco mi teléfono dale añadir participante oye el Alexa no está no se fue a trabajar puta que baja chico un día sábado puta que pena ¿tienes leche? si ok viernes y sábado super rico chico yo no tengo y chico y chico ¿está jugando en la calle? ¿quién yo? no ¿qué güey? No sé si estás en un camión No, pana De hecho, ni siquiera le tengo al melón Para si yo no cerca del ventilador Toma, güey Un regalo ¡Ja, ja, qué lindo! ¡Uy, güey! ¡Oh! ¿No te gustó la B? Pero no se llegó ¡Uy! ¿Qué fue que llegó? Ahí no, cacho Ah, el del... Es que ahí tiene el pin ¡Mira, te salió el 8! ¿Cuál es más si se cayó? ¡No, sí! ¡Hasta acá! Sí, estoy parado No me caigo ¡Dé! ¡Pero habla! ¡Cómo onda de directo, güey! Este... ¿Me tengo nada que hablar? A menos ustedes saquen el dedo ¡Oh! ¿Quiere que lo saquemos en la sección? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya empezaron! ¡Muy la falta de chile acá, güey! ¡No es chino, Andrés! No sé quién hizo la llamada allí Parece que fue el... El disco Sí, la hizo ¡Bueno, pero agregalo! ¡Pero no están conectados, güey! ¡No es sólo que ven! ¡Llevo el chilo con esta! Bueno, llegué a ese, güey ¡No es chino! 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 ¡Ah, mira! Dijo que ahí mandó el ID, güey No sé dónde, pero... ¡No lo vi! ¡A ver, calmado! ¡Oye, el Álvarez ha preguntado a Saba como a tres veces, güey! ¿Qué? ¿Ni cuándo sale Bayoneta? ¡No tengo idea! Y si no, han confirmado, sólo han dicho que sale ahora en febrero Solamente dijeron claro Y lo más probable es que sea como el último día de la web ¡Oh, igual! ¡El 28! Cuéntala como así ¡Oh, y se acabaron la actualización en Splatoon! ¡Y no metieron los bailes! ¿Cómo? ¿No metieron los bailes en Splatoon? No metieron los bailes, no metieron las burlas, no metieron ninguna hueá O sea, ni siquiera la actualización tampoco Son penca los güeyes ¡No! Yo diría que se echaron para acá en los últimos momentos, así ¿Y por qué? Me imagino yo, porque eso deben ser cosas que van a meter, a lo mejor, en el siguiente Splatoon, po Son ideas que van a quedar frescas para los otros juegos ¡Mintadocasio! Mira, estamos a 10 puntos de distancia ¡Ah! Mandé solicitud por Skype, me dice A ver, espérate, déjame ver ¡Ah! Ahí está, ahí está, güey ¿Cómo es? Ahí está Para agregarla después Ahí lo agregué ¡Ah! 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 ¡Buena! ¡Estamos! ¿Tanto tiempo? ¡Ah! ¡Estoy muero! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta ya hace rápido! ¡Bueno! ¿Cómo llega esta anilina? ¡Swerd! ¡Logando! No, no sé, güeyón, pero ahí me huele a... ...a... 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 Que挑ga... Uff, pues te iba a ser entre nadie la jajaja Me da la creer que se le concluía el streaming Pero... Perfecto, mejor Lo mejor que lo que hiciste, si no que mi persona aguantó una llamada y me hicieron video Jajajaja, está bueno Échale carbón poe Jajaja A ver, es un poquito más carbón la wey, ¿eh? Pura el tini va a super adelante La dura, jajaja, esto me lo estoy prefiriendo, wey Va a ser puente el wey Ya, oh, que es mejor A ver, llevar, llevar, no pasa Ahora quiere decirlo en la tabla, wey Dale Uh, wey ende, wey ende, wey ende, que se juzgó Excelente, te vio justo más bien con la extra estrella, wey Y tenía la bala Wey, que te ha sido el desti, wey Ah, que ayer, no se de la mierda Puta, donde estoy acostumbrado a usar a la canela, wey, este personaje pesa de Quinti, me voy a la mierda, wey De donde iré primero, wooo Ah, wey talad, ah, wey, yo y sexto Puta Puta que es sexto, wey Puta que es sexto, wey El tini va primero, y mi computor no lo ve, wey, este culeado malo A ver, en bolaza, una madre igual Puta que la jugué mal esta carrera, wey Pero sabés qué, el desti no es que esté usando hack o algo así, wey, el desti es pura habilidad, wey ¿Pero si no hay hack para esta wey? Si hay Nah Si, ya lo hay ¿Y hack de qué? ¿Pero quién no sería hack que no está wey? Sacan ítems de la nada Puta, somos súper pocos, wey Si, wey ¿Cuántos son cinco? Pablo dice, que chucha, dice, que onda dice, prenda esta wey ahí al tini primero Oh, ya vos Pablo, entra Primero te da de su que hay Deja tocar el violín ahí, y venga para acá Oye tini, y si dejáis un grupo armado para estas cuestiones y después vayas agregándole a la gente lo más que se quiera unir y llamáis a todos al estilo Es que en el momento nomás, po, es que eso tengo esto De hecho tenemos como, como 80 grupos acá en escape Es que sabéis que los voy agregando en el momento nomás, porque la, no todos están disponibles en el mismo Y la llamada, si los hago a todos al tiro, se la guía, pero rígido Ah chucha Jajaja Puta bueno, si a mi se me laggeara, solo recibiendo a la wey, me imagino a vos Si po, imagínate que el computador en este momento esta a full, transmitiendo y soportando la llamada Puta wey, el mío esta, esta con una llamada, y viendo un video a Juan y su lanzo, así que ya Jajajaja Man, venga una pura pestaña abierta hasta en el, en el bocina wey, y el computador se la... Pero aquí está. Que se cagena. Ayawadro! Ayawadro! Estir bien, esto, y a까�q ¿Veis? Puta, vale, eso no voy a cruzar mi vida. Que me acostumbré tanto a Canela, que como este personaje pesa distinto, te cambia las características, jugo. ¡Pero ponlo maligné! Y para caeritar el mundo. A ver qué chico vamos a hacer los otros. ¿Qué onda? ¡Repentina puta! ¿Y cuánto pasó a primer y tiraron a su? No, 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 no. Puta, eh, voy a tener que salir. ¿Ya? ¿Punch? Ya vengo, tal. Bueno. Eh, chiquillos, pucha, la transmisión, denme un segundo, yo vengo de inmediato, voy a abrir la puerta y ya vengo. Ok. Bueno. A ver, a ver, a ver. No, no. No, no. Todavía estoy poniendo la carrera, voy a abrir. Ok, primero, voy a abrir. y guerrera, sniker, ah, el batalla ganci es la lacto, muelo puta el paolini va a entrar y el tini se fue paolini y suma la cuenta paolini que gato puta el paolini oye Chiro, tu no te mandaria yo un pique de santiago asi, pa su punta puta cuanto es el trayecto? de santiago a viña como hora y media, dos horas como de aqui a san bernardo si, el pablo una vez, como hace tres semanas se mando el pique de santiago no, de rancao se mando el pique de rancao pa hacer la junta puta hay una de esas si no tengo problema ese dia adelante estamos cachando que a lo mejor para febrero, si no para juni ooooh para juni porque estamos esperando que venga una amiga de punta arena chucha wean asi me motiva dos palas si ese suco en medio pique si me lo hago o que guay ooooh oh wean esta lindo el toad del del directo weee es que guay nunca habia visto una callampo espacial en mi vida phhh oh 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 Chush Puta que sonó raro, huevo Puta, el chilo, huevo Puta no sé, si el cine muteó esta huevo, huevo Parece que no No, no la muteó, a ver Están escuchando todos A ver si los cabros nos dicen que se nos están escuchando Ordinario El chilo, sí, man Sí ¿Yo ordinario? No, huevo ¿Qué te hace pensar eso? A ver huevo, yo estudié chileno con los atletas en la risa Si no digo dos chuchadas por segundo, me muero ¿Te crees? Ah, no, nunca tan así, pero Puta, allá están los perros del tini, man Otra vie, huevo Esta huevo es como para confirmar que está grabando, huevo Claro Oh, qué huevo Ah, que la ven encima Oh, huevo, al fin, al fin se bebe, huevo Al fin Puta la va a venir también Ah Se bebe y ya no está concursando el tini, putala, huevo Si Así es la vida Si Que no hay uno, man Puta, llegué tercero, man Wow Jeje Ah, no, sí, sí, no están escuchando Oye, Pablo, entro, po ¿Este me saca el Pablo? Si Ah, sí, sí, no escuchamos y ahí, caché el stream Oye, Pablo, entro, po Uy Pasos en la reporta Uy, qué onda el comentario del Álvar, eh Jeje ¿Qué dijo? A ver, puta, a ver A ver qué puso Y a ver Puso Y a ver ¿Qué pasa, huevo? Me fumé un Chicole No sé qué será Un chicole, huevo Un chicote, huevo ¿No será, huevo? No, un chicote, parece Chuche tu madre Le chugo la teta Veo en ese puso Y a mí me dicen Ordinarios, no, no? Es fino Eso va a decir eso Y ayer estaba curado, imagínate A ver Chicote, no sé qué puso Chicote, huevo Me imagino que debe ser otra manera de decir porro Eh, huevo Es porro Hay como 800 maneras de decir Marihuana, cocaína, huevo Y todas las huevas Jeje Hay que tener tini Eh Yo creo que que Cache el comentario del Álvaro Lea el comentario del Álvaro Del Álvarez De suma Eh El traje subliminal Pero Rolo, huevón ¿Qué va a estar comentando? El tini Por eso es el verde Ya Lea los otros comentarios Eh ¿Qué hueá, Rolo? De entrar al Skype tal vez no entre en mi cuenta Dice ¿Qué onda? ¿Qué? Ah, el Paulini, huevón Ya está con su trama ¿Qué hueá? Se gustó bañar, huevón ¿Qué? Se bañó en la cuenta de Skype ¿Qué hueá? Que no puede entrar No, va a entrar con la cuenta de la De la amiga, parece Ese guante seguro todavía sigue tocando el violín, huevón Si No, va a entrar en la diréctote Puede entrar al directo pa dejar de tocarle un ratito, huevón Claro Ojo Ya Ptbro vamos Porqué todo lo digo ser la voz, huevón Oye, ¿Qué será? Que puede estar at arrangements Estoy en villa alemana, huevón Dice... ¿No que andaba en Kill fue, weón? Sí, parece, no sé. Pura falacia, weón. Meo teleport, weón. Deja de mentir, weón. Sí, weón. Pablo, no sé si mentirás te podías meter, Pablo. Si tú te voy a meter con tu cuenta. Te podías meter al Skype con el celular, weón. No, pero, weón, ni siquiera eso. Si tiene el Skype allá, desconecta a la otra persona y se mete él. ¿Chivos también? ¿Eh? Bueno, ahí agregué al... Ahí agregué al Byron al Skype. ¿El Álvarez qué onda? ¿Qué onda el Álvarez, weón? El tenante comentó lo mismo, como si te dije que leyera. Dime y nos puede explicar qué es, chicote, weón. ¿Quién es el Álvarez? No lo cacho. No, corre, corre. Oye, Álvarez, qué un chicote, weón. Qué un chicote, weón. Oye, Álvarez. Qué un chicote, weón. Uff. Estoy haciendo... Estoy enlazando los comentarios en pantalla con... de Twitch con los de... colectivo, para poder... Sí. ¡Pfff! ¡Puta! Sí. Sí. Álvarez, de... ¡Ambito! ¡Bien! 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 y 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 cuando llegue a los 50 y permite a cada uno de los que están viendo les permite seleccionar la mejor calidad para su conexión y 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 son servidores gringos que te permiten hacer streaming para cualquier página al mismo tiempo o sea puedo estar transmitiendo para youtube para twitch para ustream para nico nico para no sé un montón de páginas que estoy pero tengo que subirlas a ese server y como está tan 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 a la concha su madre de acá de chile y 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 a ver vamos viendo los resultados entonces super cx queda décimo con dos puntos era gringo todos somos gringos acá el di quedó en noveno con 39 puntos la nikki quedó en octavo lugar con 49 cbox con 67 puntos quedó en séptimo lugar en sexto quedó nymzorin con 86 puntos en quinto lugar quedó ricardo entonces con 94 puntos en cuartos con 101 en tercer lugar quedó con 191 y después rollo con 236 puntos y el despio llega a la concha su madre el despio sacó primero segundo y tercer lugar weón si weón 333 puntos osea 339 puntos te pasa por 103 puntos weón 103 puntos del segundo lugar weón se giló cierto y lo cualico nerf en ese huevo por favor loco tendría que haberse ido a ver cuánto cuatro carreras ni siquiera en cuatro carreras lo alcanzamos y eso que si yo hubiera llegado las cuatro primero mira si vos hubiera ido si no hubiera estado como en cinco carreras podrían haber sido como veinte puntos más o menos no pues si cuando llegueis primero te dan quince puntos no quince eran no eran son diez quince no me acuerdo vale puta yo sigo con los mario kart viejos veis yo no no lo cancha con el medio todavía todavía no lo proceso weón después te voy a conseguir este weón y no voy a volver a los antiguos yo creo mira me voy a conseguir este y va a salir del ANX ... me paso con el Con la wii weón compre el compre el browl porque al fin tenía una wii y salio el salio el nuevo y yo conchcheta maaaaaaa y justo tenía el 3 deese po weón y cuando compre y cuando compre el Smatch pa' tres veces Me bañaron la consola y yo dije no, ya esta wey, ya no se fue O esta es peor que el pabellín Nada, si, esa bañada me la busqué, lo admito ¿Voy a transmitir algo más, eh? Más tarde puede que sí, ahí voy a dar el aviso en todo caso Bueno Ya chiquillos, voy a cerrar la transmisión entonces, y que esté muy bien Gracias por haberme acompañado entonces, la cuesta azul en versión HD la voy a subir a YouTube en estos días Así que, eso pues chiquillos, cuídense y que estén muy bien ¡Ah, Tini! Dime ¿Puedo mandar un saludo? Dale Un saludo a los perros del Tini wey, cállense ¡Jajaja! Uy al cuerpo del El Tini se fue a hacer, fue a ver a la visita wey, y los perros no se callaban Está como el pabella Si, wey Un saludo al gato de el nazi Oye si, y a Mario Gatito que no puede ver los streaming weon Asi que el unico weon quedo en las repeticiones No, eso, puta que le quedo... Le dolió a ese weon, si y otros lo decían mal a weon Y cacho que dio la impresión, como que llegué yo Y vos saliste como a abrir un establo lleno de perros weon Que salió a recibirme weon Cacho weon invocamolo Atáquelo, atáquelo Claro, no, pero es que ese perro de al lado, ese weon es que no se caña nunca weon Ya Ya, nos vemos chiquillos, cuídense, ahí nos estamos viendo, chao 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 chao